Hola, hola, el día de hoy amanecí con un antojo de unos burritos, pero al estilo mío. Pues lo primero que hice fue agarrar las llaves de mi camioneta y irme a una tienda mexicana a comprar todo. Pero nomás había una cosa que estaba un poquito mal, era el clima, que estaba viviendo muy fuerte. Entonces dije, ah, esto no me va a detener de hacer mis burritos, deli, deli, deli. Mi papá también me acompañó a la tienda porque él ocupaba también unas cosas. Bueno, pues ya entré a la tienda, lo primero que iba a ocupar era la carne y esta carne que agarré se me antojó algo, algo diferente. Y esta vez escogí la famosa ranchera, pues ya compré todo y ya cuando salí ya no estaba viviendo tan, tanto, estaba bien el clima. Ya cuando me regresé a la casa miré las plantas de mi mamá y están hermosas. Mira mamás, no para de llover, ya qué hermoso está afuera, ya le dije como 20 veces. Bueno, pues ya voy a empezar a hacer los burritos y lo primero que voy a empezar a hacer es el guacamole. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar el aguacate y aventarlo a un bol. Y ahora vamos a picar cebollita y vamos a agregarle al aguacate. Y ahora vamos a picar tomates y vamos a agregarlo al guacamole. Ya mezclé toda la cebollita y el aguacate. Mira nada más cómo se está viendo esto. Deli, deli. Y ahora vamos a picar unos jalapeños. Este guacamole ya mero está. Mira nada más, qué delicia. Y al final le vamos a agregar limoncito. Mira nada más, qué delicia. Esto en el burrito va a quedar deli, deli. Bueno, pues ya tapé el guacamole. Lo vamos a dejar en el refri para que todos los ingredientes que le agregué quede bien deli, deli. Y otra cosa, qué guapa se mira. ¿A dónde andaba? ¿Por qué le pones chiles en vinagres a los frijoles? No, es jalapeños. Ah, pero yo nunca he visto frijoles con chiles. Sabe bien delicioso. ¿Por qué? Porque dice que parece una ensalada, ¿verdad? Nunca he visto eso. Y le dije a mi mamá, haga el arroz grasosito con bastante manteca porque ahora vamos a comer mal. Bien deli, deli, vamos a comer hoy, mamá. Y yo buscando las pastillas de la menopausia. ¿Y eso? Que son buenísimas para que no te dé el calor. Bueno, pues ya mariné la rachera, lo único que le puse fue sal de grano y un susanador que tengo. Y vean nomás cómo quedó. Ahora vamos a poner esto en el asador. Pues ya gané la rachera al asador, al girl, al esporte, como si digan nomás cómo está quedando. Súper, súper jugosa. Me estoy saboreando nomás de grabarla. Ay, nomás, qué delicia. Bueno, pues esta rachera ya quedó lista, era nomás cómo quedó. Bueno, vamos a sacarla del smoker y llevarla ya aquí y picarla todo. Y nomás, qué belleza. Pues ya piqué la carne, ahora vamos a empezar a hacer los burritos. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Yo. Ok, vamos a empezar a hacerlos. Le puse a calentar la tortilla, la tortilla no ocupa tanto y puse el queso al comal. Mira nomás, ahora vamos a ponerle la tortillita y ahora estamos a botar esto. Vamos a regalarle a rachera, mira nomás, mamá. Lo que se va a comer. Y después, arrocito. Oh, mala. Dale guacamole. Oh, mala. Era nomás. Vamos a darle frijolitos. Y después, después cremita. A ver, ¿eso no es mayonesa? Bueno, crema, es crema, mijo. Ah. ¿Qué más salvadoreña? Vamos a ponerle cachiros. Todo estaba bien hasta que le pusieron eso. Mira nomás. Ay, mamá. Así está mejor. Mira nomás, mamá. Mira nomás, mamá. La verdad, el burrito va a ser para mi papá. La verdad, el otro burrito no supimos enrollarlo, pero Adrián sí pudo. Y ahora este va a ser para mi papá. Con doble tortilla, porque están muy, muy grandes. Oh, jefa. Chócala. Si usted no podía hacer nada. Mira nomás. Y también tú, si la traigan. A ver, muéchalo. Muéchalo. Vamos a ver. ¿Viste? Papá, ya viene el de usted, ya viene el de usted. Aquí lo espero, aquí lo espero. Mira nomás, dale la mordita, mijo. Dale, dale, dale. Mira. Oh, my God. Se mira buenísimo, mamá. El burrito es de mi papá. Él no lo quiso con sabritas, con cachiros. Mira nomás, qué delícita. Tomala, ya se lo corté. Quesito, guacamole, mira nomás. Qué delí. ¿Cómo está? Delicioso. ¿Cómo a peor nivel? ¿Otra nivel? Ahí viene, mijo. Es que es un olivar, se me está saliendo de la puerta. El futuro es especial y el también de usted, mamá. Y yo me casé, está aquí sentado en nada. No, usted me está ayudando haciendo los burritos. Mira nomás. El burrito de Javi, mira nomás. Qué delicioso se mira. Mira nomás. Qué delí. Bueno, ahorita vamos a ver para que lo pruebe. ¿Qué tal, mijo? Mira nomás. Mira. Ya fue lo que me quedó, mira. Antes le hago otro, jefe. ¿Cómo está, Javi? Yo sé que iban a ser tu favorito. Yo sé que iban a ser tu favorito. ¿Qué, bien? Yo sabía que iban a ser. Tú ibas a ser el ganador de esta receta. Un malvado de bueno. Pues sí, tiene chetos. Este es mi burrito. Yo le puse salsa, le puse también chetos y ya nomás. Mira, ¿qué es? Próbalo. Voy a preguntar por qué mi mamá no le preparó un burrito. Es que ella comió sin harina. Ella está poniendo más saludable. Y con un té. Ok. Vamos a probarlo. Bueno, esto es todo el video. Yo me voy a seguir comiendo esto. Los quiero mucho y... Voy. 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 ¿Ok?